como les quiero compartir este vídeo feliz 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 porque sí vale la pena reportar pues déjenme contarles aquí mirando estas flores que anteriormente ustedes la vieron en un pedestal donde las puse por un tiempo porque éste cuando vinieron llenas de flores las puse en un sostenidas o sea como les quiero poner como quiero contar miren ahí esta es una lily se la hartaron eso tiene que ser conejos pero lo que les quiero contar ay no 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 y sigo riendo pero vamos a ponerle agua a esta planta vamos a practicar y poniendo agua este otra plantita que tengo aquí en mi casa vamos a poner agua miren qué lindas están miren amo las flores pero mientras los tengo aquí mirando que estamos regando porque después este vamos a empezar a platicar de lo que les estaba contando que vale la pena reportar a la gente ridícula ustedes van a decir y ahora de que nos va a platicar pues lo que les voy a platicar es que vale la pena reportar ustedes saben que ya le empezaron a eliminar los vídeos a la sovaca ustedes saben que ya le empezaron a eliminar los vídeos a la sovaca bueno ahí está el vídeo que les hice vamos a apagar el agua porque ya estuvo eso nada más era un poquito porque se veía muy seca el agua en la tierra pero vamos a dejar ahí esa se queda ahí porque esa manguera solamente es para este espacio ok ahora vamos a platicar miren esta planta le llaman mala madre yo no sé por qué le llaman mala madre pero está está mala madre supuestamente esta planta solo dura para diciembre porque adorna los lo hacen así de adorno en las canastas las arreglos porque este era un arreglo que me trajeron para navidad y dicen que se llama mala madre ay no sé que lo arranque ok ahorita mismo lo vamos a poner otra vez tiene que pegarse le llaman mala madre porque supuestamente solo dura diciembre y miren a dónde vamos ya y la planta aquí está al pie del cañón como decimos arranque este bejujito y estaba bonito yo pensé que estaba seco mi gente y por eso lo arranque entonces le llaman mala madre y para mí no es mala madre porque miren aquí está todavía pero vino una persona y me explicó que le llaman mala madre porque este cuelgan así los hijos ve así ve por eso le llaman mala madre porque los hijos los cuelga de esta forma yo pensé que porque se secaba rápido pero no es porque los hijos los cuelga de esta forma por eso es que le llaman mala madre no es porque se seca yo pensaba que le llamaban mala madre porque se secaba pero no no es porque se seca sino que porque los hijos los cuelga y a mí como yo soy este curiosa verdad que me gusta preguntar para así porque yo pensaba que era porque se secaba pero no es por eso porque yo pensaba que era por eso vuelvo y le repito porque se secaba pero no ella no se seca sino que cuelga los hijos dice entonces ya sabiendo yo cuál es por qué le llaman mala madre entonces ya ahora ya la cuido más pero yo según pensaba que se me iba a secar rápido a lo más pasar diciembre se iba a secar eso era lo que yo pensaba pero no miente miren qué bonita está bien verdecita y está conmigo desde diciembre y no se ha marchitado así que que es lo que le voy a platicar también este otro que está aquí era una maceta que la teníamos entonces si ustedes la vieron en mario pideos que yo le grabé la plantamos allí mejor para que no se seque porque se hace estaba secando porque esto también es de sembrarlo así no de tenerlo en maceta sino que de trasplantar bueno mi gente ahora sí les voy a platicar lo que les quiero compartir para todos ustedes que ya escucharon el vídeo que les compartí allí que son las pruebas que la sovaca está diciendo de que don epifanio está mintiendo que no le han eliminado ningún canal perdón ningún vídeo pues déjenme contarles que si a ella ya le eliminaron varios porque también se metió con la comunidad gay no le crean a aria mi gente todo lo que dice esa pobre señora está enferma esa pobre señora necesita ayuda psicológicamente porque ustedes me voy a referir a ustedes los suscriptores que apoyan a esa señora enferma a ustedes les está viendo cara de pendejos y saben por qué porque ustedes mismos se están dando cuenta que ella le han eliminado vídeos y está diciendo que no entonces eso está ya entre ustedes los seguidores de ella que se van a dejar que supuestamente se van a dejar que ella los engañe no ven que esa vieja sí está pendeja es que no tiene otro nombre esa señora sí está bien pendeja porque ella sabe muy bien que los suscriptores se dan cuenta cuando un vídeo ya no está busquen varios vídeos donde le tira don epifanio donde le tira a un chico que se llama mande búsquenlo y verán que no están y todavía tiene valor de decir que sí que que no nadie le ha eliminado ningún vídeo mi gente con este vídeo les voy a compartir la confirmación que a ella ya le cayeron encima y saben por qué porque como ella ya monetizó ella piensa que va a estar viviendo de youtube insultando a la gente ella piensa que esta plataforma va a estar diciendo grandes puteadas insinuando al odio a la gente tirando veneno y le van a estar pagando pobre vieja pendeja sí que me da lástima yo espero llegar a esa edad de 85 años pero yo voy a ser viva no voy a ser pendeja ni estúpida así es que las pruebas están a continuación ya le cayó la ley de youtube la ley de la comunidad a esa vieja ridícula y ella piensa de que va a seguir haciendo tanto daño y sabes cuál es el orgullo que nosotros queremos tumbar esa vieja para que toda la vida se la viva abriendo cuentas y queriendo la monetizar porque no va a poder y de eso me encargo yo escuchen el vídeo hasta el final que aquí están las pruebas porque aquí hablamos con pruebas y 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